¿Podemos empezar ya? Ok, adelante. Esta mañana, agentes del FBI arrestaron al alcalde de Gurabo, Víctor M. Ortiz Díaz, también conocido como Manolito. El 5 de diciembre, un gran jurado federal emitió una acusación formal contra Ortiz Díaz por cargo de extorsión y solicitar soborno. El municipio de Gurabo debía a la compañía A pagos por ocho facturas pendientes desde febrero del 2012. La persona A, co-dueña de la compañía A, se reunió con el alcalde para discutir la deuda pendiente. Durante esa reunión, el alcalde solicitó a la persona A la cantidad de 125 mil dólares para él invertir en un proyecto de antenas de comunicaciones. El contratista, que es la persona A, le dijo al alcalde que no contaba con los fondos para pagar esa cantidad, ya que el municipio le adeudaba mucho dinero a su compañía. El alcalde entonces le indicó que ordenaría al municipio que se le desembolsara alguno de los pagos adeudados. Con este dinero, el contratista, la persona A, le podría hacer el préstamo de 100 préstamos, de 125 mil dólares al alcalde. También tendría dinero para pagarle a sus suplidores, a quienes le debía dinero. El 19 de diciembre del 2012, el contratista emitió tres cheques de su compañía, todos con fechas posteriores. Todos estos cheques fueron hechos pagaderos a tres individuos diferentes, quienes eran empleados de Miguel Merced. Y hoy en día es un convicto federal. Merced era el promotor del negocio de las antenas de telecomunicaciones en el cual el alcalde quería invertir. Los tres cheques que se le entregó al alcalde, se le entregaron, mejor dicho, al alcalde, sumaban 125 mil dólares. Ese mismo día, el gobierno de Gurabo, el gobierno municipal de Gurabo, emitió dos cheques por un total de 196 mil 643,26 centavos. Estos cheques fueron hechos pagaderos a la compañía de la persona A, el contratista A, por trabajos realizados. El alcalde, a su vez, invirtió el dinero que extorsionó del contratista en lo que resultó ser un esquema Ponzi, o esquema pirámide, fraudulento. Este esquema fue dirigido por Miguel Merced, quien ahora, como dije, está cumpliendo una condena federal de seis años de prisión por fraude. Y les voy a explicar ahora en detalle en qué consistió el esquema fraudulento de Miguel Merced. Entre los años 2006 al 2013, Miguel Merced corrió un esquema Ponzi, o piramidal, que devengó 15 millones de dólares. Merced se mostraba como que, o sea, se representaba como que era representante de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés. El ahora convicto convenció a muchos de que, a cambio de su inversión de dinero, la FCC les expediría contratos de administración de telefonía celular que les producirían mucho dinero. Usando este esquema, Merced defraudó a muchas personas, incluyendo al alcalde de Gurabo. El 12 de septiembre de 2014, Merced se declaró culpable ante el Tribunal Federal por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. El 15 de mayo del 2015 fue sentenciado a seis años de prisión y tres años de libertad supervisada, entre otras cosas. Mientras el alcalde invirtió y perdió el dinero extorsionado del contratista, se presentó, al igual que muchos, por razón de una convocatoria que se le hizo, se presentó al tribunal, al igual que muchos, como víctima durante el caso de Merced. Este tipo de procedimiento lo que busca es una restitución para las personas que han perdido su dinero y se exhortan, se citan a las personas a que vayan al Tribunal Federal a través de la Fiscalía Federal y representantes de las víctimas y testigos. El tribunal en este caso, pues, citó a las víctimas para determinar si podía imponer una restitución. Es interesante que él fue al tribunal como víctima, pero la realidad es que fueron los ciudadanos del pueblo de Guarabo quienes fueron las verdaderas víctimas de este alcalde, que traicionó la confianza del pueblo y la confianza que le habían brindado con su voto los ciudadanos. Nuevamente, otro servidor público que abusa de su posición a expensas del pueblo de Puerto Rico. Como ven, por los cargos en el día de hoy, la Fiscalía Federal, el FBI, Ética y HOT, entre otras agencias gubernamentales, no vamos a tolerar este tipo de conducta. Como siempre digo, la investigación en este caso continúa. Le agradezco al FBI, la oficina del inspector general de HOT y a la oficina de ética gubernamental por su ayuda y colaboración de siempre en estos casos. Le estoy en este momento agradeciendo su labor a la fiscal Olga B. Castellón Miranda quien, como digo siempre, ha trabajado intensamente para lograr que este caso salga a la luz pública. De ser hallado culpable, el alcalde enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares. Como siempre, las acusaciones son simplemente un pliego acusatorio, es una alegación. No se presume que las personas sean culpables, sino que se presumen inocentes. Y es ahora cuando nos compete a nosotros seguir el proceso para que se determine que esta persona es culpable de lo que nosotros estamos alegando, de los delitos que cometió. Buen día, soy Doug Leff, del FBI. El director de todo el FBI, James Comey, dice a menudo que las buenas personas van a trabajar para el gobierno, no para enriquecerse, sino para enriquecer sus vidas. Siempre es triste cuando una persona que goza de la confianza de la gente abusa de esta confianza. Días como hoy pueden hacer al público olvidar que también hay muchos funcionarios honestos aquí. Con ellos, el FBI continuará trabajando para limpiar Puerto Rico de los funcionarios deshonestos. Doy las gracias a los fiscales y agentes que trabajaron tan duro para hacerlo en este caso. Muchas gracias por venir. Bueno, ya he escuchado.